¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Quiero ofrecer disculpas públicas a todos los pendejes de Braulio Estrellas porque vengo 40 minutos tarde. No es mi culpa, güey. No culpes a la vida, no culpes al amor. Tal vez gano el orgullo, tal vez renco el amor, digo, gano el rencor. Esa la cantaba un chingo mi ex. Donde sea que estés, chingas a tu ma... No, no es cierto. ¿Qué pasó aquí, banda? Eh, Cian, ¿acaso eres multialgodón? Me voy. Eh, y acompaña el natel, no nos jale las patas. Güey. Pues nunca viene puntual. Es que ya son más de la 12 y no se conecta. ¿Cómo no vas a ver a Poco si no has jugado con él? Orlando, ¿a qué hora se conecta? Men, hace 30 minutos, Pocoflo, perdieron la fe en mí. Perdieron la fe en mí, Tiling, perdónenme, güey, perdónenme. Los quiero mucho, perdón a todos, güey. Ah, ¿quiénes están conectados, güey? A ver. Es que, men, güey, yo que iba a saber que el pendeje fue... Es que lo intenté, güey, yo intenté pasar... ¿Quién está conectado, güey, ahorita? Yo te juro que el Jesucho está luchando, el Diego está tragando camote, no sé qué les pasará, man. Bueno, pues, mamá, vamos a jugar modo misterio. Disculpas públicas, ¿eh? A todos, yo sé que... Se me ha... Ay, irá, güey, había pelea robótica, pa. Ni sé qué, ni me acuerdo qué es, güey. Pero, ¿sirve que juego el modo misterio, pa, que no lo había podido jugar? Sí, perdónenme, al Chile. No fue mi intención, pa. Yo quería entrar justo... Iba a entrar y era el Jesucho, pa. Él sí existe, men. Ahora por tu pendeje culpa, Jesucho, ya no puedo jugar modo Zepso, men. Pues, pelea robótica, pa tú y yo, ¿qué? Aquí pongo la pelea, güey, para sacar la miniatura. Güey, es que valió madre, pa. ¿Yo qué iba a saber, men? ¿Yo qué iba a saber? Que ese camión no llevaba al centro. No, ¿yo qué iba a saber, güey? Que este... Que el pendeje desafío del fobis iba a estar así de difícil, güey. Sí, ya llegó Don Pancho. Sí, señor. Yo soy Don Pancho. Yo me beso con caballo. Vivo eso una vez en uno de Brawl Stars. Digo, de Clash Royale, pa. Güey, es que sí, me mami, mira. 12.40, siempre es a las 12. Por muy tarde, 12 y media, güey. Y se enojaron conmigo, banda. Disculpe. Y tengo lag. No, mames, lo peor de todo. Estoy triste, men. Estoy triste. Porque llegué tarde, pa. Sí, señor. Él es Don Pancho. Me lo voy a coger. Bueno, banda, pues ni modo. Tendré que funar robots. Tú te preguntarás, ¿por qué te pusiste al Darryl? Porque es el que más fuerza tiene. No vi si aquí te maxean. Creo que no. Pero es el que... Ah, me están disparando. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? No, mames. Como en la vida real, banda. Ayer me dieron un... Güey, hay un bar por aquí, men. Donde... Pues donde banearon de la vida a un men, banda. Por aquí cerca, pa. Te lo juro. Bueno, eso tengo entendido, eh. Pero hace un rato que no voy a ese bar, men. Porque, pues, no tengo con quién. Sí, señor. No tengo con quién. Oigan, ¿por qué Jesucho se puso ese brawler? Ah, pinche Jesucho, pendejo. Ese brawler no es para este modo, pa. Estás tragando un chingo de camote, eh, Jesucho. Ese brawler, o sea, hace poquito daño, men. No conviene para este modo, men. Ay, banda. Por mi culpa se... O sea, llego súper tarde y nomás se conecta el más pendejo. No, no es cierto. Bromita, Jesucho. Bromita electrónica, pa. Güey, ya me está doliendo la garganta, pa. Ven el sacrificio que hago, men. Todo enfermo. Todo puñetas aquí. Dándole, pa. Y pa que la gente se enoje conmigo por pendejo y llegar tarde. No te voy a negar. En parte es mi responsabilidad. Pero yo no pedí nacer así, güey. Yo no pedí nacer impuntual, pendejo. Y ¿sabes qué? Todo esto se hubiera resuelto, men. Si no hubiera estado tan pendeje pa'l desafío del Fobis, pa. ¿Pero qué te puedo decir, pa? Atropello un robot. Perfecto. ¿Qué te puedo decir, men? O sea... No fue... Güey, nos está costando un huevo en dificultad normal. No, maman. Güey, 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 güey. Esto me pasa por llegar tan tarde, banda. Miren con lo que me tocó jugar. Jesucho. La verdad es cierta, güey. Yo te quiero mucho, Jesucho. Ira, güey. ¿Qué le pasa, men? ¿Por qué está llorando? ¿Es pendeje? Yo te quiero mucho, Jesucho. Aunque estés así. O sea, incluso con lo que te pasó. Yo te quería mucho aún cuando eras hombre. Y cuando te volviste mujer. Yo te seguía queriendo, man. ¿Eh? Este... Pues ya está pa'. Ah, siguiente. Dificultad normal nos costó un huevo. Un saludo. Dificultad normal nos costó un huevo y med. Tienen más fuerza que yo. ¿No tendré otro balauler que dispare más perrón con más fuerza sillapa? Voy a llevar a Colt, men. Al chile. Voy a llevar. Run now. Run, run. Ir, ese güey tiene fuerza a once, Don Pancho, banda. Y el Jesucho, como siempre, presumiendo su única skin, como si fueran un chingo. Don Pancho exactamente igual era. Todo pendejo. No, no es cierto. Pero ahí la única skin, güey, dándole cama. Ahí se maman, se maman. Sí, señor. El Don Pancho y el Jesucho son novios. Güey, me siento muy mal por haber llegado tan tarde, pa'. Pero qué te... Ah, hay dos gentes viéndonos, pa'. Aún puedo salvar a dos niños. Yo vi una historia budista, pa'. Porque como tú sabes, yo soy muy fan del budista. Y veo así su paca, así encuerado del Buda. Este, soy muy fan. Y pues una historia budista, dice. Pues una vez en una playa había como veinte tortugas, pa'. Y unos hombres... Bueno, había un chingo, ¿no? Como mil. Digamos que había mil tortugas bebé, ¿no? Y había unos vatos que dijeron. Ay, vamos a salvar las tortugas bebé para subir una foto a Instagram y decir que somos bien humildes, pa'. Está temblando. Donenme para una casa. Así decían, güey. Entonces, pues no podían, pa'. Porque eran pendejos. Eran demasiado pendejos para salvar tantas tortugas. Entonces decían. No podemos salvar tantas tortugas. Y se fueron tristes, ¿no? Porque no podemos hacerlo. No podemos lograrlo. Y se fueron todos pendejes. Y al otro día vieron gente salvando tortugas, men. O sea, tampoco podían salvarlas a todas, pero estaban salvando algunas. Y ahí empezaba unos corridos tumbados. No, no es cierto. Pero el chiste es que veían gente que sí se puso, o sea, gente en lugar de estar de pendeje. De, ay, tengo que tomar una foto pa'l Instagram y así. Se pusieron a salvar tortugas y pues no salvaron a las mil bandas. Salvaron, salvaron nada más dos. Arre. Nomás salvaron una. No, le quitaron el popote del hocico. Le, le quitaron el popote. Y, pues, pero ¿sabes qué? Hicieron algo en vez de estar de pendejes. De, no, no traje mi celular pa' tomar una foto en Instagram. Creo que no salvaré tortugas. Ellos se agarraron los huevos, men. Y dijeron, a tomar por culo. Yo salvo tortugas, banda. Y si solamente puedo salvar dos, salvo dos. Y las demás que chinguen a su mano. Pues ni modo pa', comiste popote por pendeja. Así. Es que así es la vida pa'. O sea, tienes que hacer lo que puedas, men. Y no preocuparte de lo que no puedes. Porque, pues, si estás pendeje, estás pendeje. Pa', acéptalo y vive la vida, men. O sea, ¿qué te puedo decir? Tal vez no puedas ser el mismísimo ingeniero, pero podría ser presidente por palancas o algo así, pa'. Ya saben cómo es México. Bueno, a menos que no seas de México. Si eres de Venezuela, pues, ni de pedo puedes ser presidente, ¿no? Porque ahí hay un cabrón que no deja a nadie. Pendejo. Me van a banear, güey, por pendeje. Este, si eres de algún otro lado, pues, no sé, güey. Bien jugado, mierders. Bien jugado. Y muchas gracias, eh, al Jesucho y al Don Pancho por existirme y por estar aquí, aunque llegue 40 minutos tarde. Sale, pues, ya se pueden ir a tomar por culo. Adiós. Bye. Saludos al Jesucho y al Don Pancho. Fío. Tomar por culo. Pero es que hoy no hay pedo en desvelarse, güey. Es sábado. Mañana es domingo, ¿sabes? O sea, porque después del sábado, no sé si sabías, pero va el domingo. Ya jugaste conmigo, Diego. No, espérate. No era el Diego, ¿verdad? No era el Diego. Era, era Jesucho. No, espérate. No, no, Naruto-kun. Necesitamos a... Ay, hola, Diego. Hola, perdóname, güey. Perdóname, perdón. Te saqué. Hola. Perdóname, perdóname, perdón. Te rechacé sin querer, papi. Te rechacé sin querer. Te quiero mucho. Perdón, perdón. Me va a cajetear por llegar tarde, ¿verdad? Ay, es el Pocofloro. Ok, el Pocofloro dice que le gusta el pene. Este, me va a cajetear el Diego, ¿verdad? Porque lo rechacé. Pensé que era el Jesucho. Me va a cajetear, ¿verdad? Es que está escribiendo, men. Me da un chingo de nervios, güey. Cuando se ponen a escribir, güey. Me van a mentar la mouser o cosas así. Orlando, traes la garganta mala por andar tragando tanto chile. ¿Para cuánto plantas versus zombies uno? Sí me llama, ¿eh? De hecho, también me llama volver al Clash. También tengo ganas de volver al Clash. También tengo ganas de volver al Clash, papi. Tengo ganas de volver al Clash. La neta, lo que sea de cada quien. Y también tengo ganas de jugar los plantas versus zombies y así. Pero es que no hay... De momento no hay... Necesito acabarme las noches del... ¿Cómo se llama? Del juego ese. ¡No me dispares! Necesito acabarme las noches del juego del Silent Castle. O sea, del de dormir, banda. Quiero acabarme primero las noches de ese güey. Pero no me puedo pasar la 13. Porque los pendejos no me ayudan, men. O sea, los perros... Los bots con los que me ponen se los chingan luego, luego. Y me quedo solo para pasarme la noche, güey. Está horrible. Necesito que jueguen bien los bots. O que... Ya el chile ni sé, güey. Necesito que los bots jueguen bien, güey. O este... O de plano ponernos juntos todos, men. Y así usar el poder de la amistad y de la hermandad, men. Para que no se los chinguen. Porque siempre se los carga el Baburger, pa. Y ahí estoy yo intentando salvarlos. Pero no puedo solo salvar a todo el mundo, güey. O sea, sí soy un dios generoso. Pero tampoco mames. Nomás me mide 3. Si me midiera 4, tal vez. Pero ya sería una monstruosidad, banda. Ese no se puede. Ya si tuviera como el barca que tiene 47. No mames. Qué pitote. No, espérate. ¿Qué? Me van a banear. Me chingo el robot, banda. Espérate, güey. Me va a disparar, me va a disparar. Perfecto. Diego me protegió con su cuerpo. Eso, Diego. Al rato te... La protección con tu cuerpo no era gratis, me va a decir. Eso, Diego. Ok, mira la torretita de este güey. Es un gato. Ay, no me dieron. Ira, güey, su torretita. Ah, mamó. No te voy a dejar, güey. La dejé que se la chingaran porque me daba envidia que tuviera una torretilla. Ira, güey, puso otra Kamen. ¿Me la puedo cargar yo? No, F. Sí me la quería chingar, güey. La neta sí me da envidia, güey. Está bien mamalona su skin. Ok, vamos así a Kamen. No mames, el oso de esa tipa, ¿qué es, güey? ¿Es un koala? ¿O qué chingados es eso, banda? No mames, háblenle a peta, güey. Creo que la tipa esta está distrando osos sin la supervisión de un adulto o cosas así. Ira, güey. Es un koalata, pa. Ira, ira. Está bien chingón. Güey, güey. Háblenle a peta, banda. Creo que esto no es muy legal, guacho. Quiero que sepan que yo no formo parte de este sistema de opresión de animales, men. Al Chile yo no formo parte del Diego, banda. Denuncian al Diego con el DIF, el AFEPADE, COFEPRIS, Sederma, PANBIMBO y todas esas madres, güey. Así saludables. Vamos a darle pa. Estoy listo, mierder. Estoy listo. ¿Qué pensarán los papás del Diego de que sea un maltrado, eh? De que sea un, este, pues así, adiestrador de osos, men. Tú, imagínate tú, güey, que te dicen tus papás. Vas a estudiar una carrera y tú de, Simón, quiero ser veterinario para poder curar osos en el zoológico. O sea, eso sería un buen trabajo, mal trabajo, trabajo raro. Te mide tres, te mide dos, te mide cuatro. La traes como el barca, men. No sé. ¿Qué podrá pasar? Yo creo que, es que imagínate, güey. Yo siempre he pensado, tres es como que, ah, perro, está gigante. Cuatro y es como que, no mames, Dios te ama. Pero ya la del barca, güey, es como que, güey, te picas tú solo, men. Tú solo te vas a preñar solo, o sea. El barca, de repente, sí, no. O sea, no lo dudo, men. No lo dudo, esa madre está gigante, guacho. O sea, es que velo proporcionalmente. ¿Le has visto la, cómo se llama? La manzana de Adán. O sea, esa madre que tenemos todos en el pescuezo, men. El huesito ese, güey, que se ve. Está gigante. Si es proporcional al tamaño de su rifle. No mames, qué riflote. Es como que, la típica banda de que si te mide grande, güey, pues tienes un reverendo, chilote. Ya me voy a callar mejor, güey, porque me van a poner el video en amarillo. Ay, sí, miren, estamos echando Brawl Stars. Nadie YouTube Skid, güey. De repente sale una morra así bien sabrosa. Sale la Elsa, güey, prófuga de la justicia en calzones. No, ya pues, cálmense, cálmense todos. Esto no es YouTube Kids. Así que. Ahí está, pa. Ahí está. Yo sí llegué a ver esos videos, banda, porque te los recomendaba un chingo aparte, eh. Que estaba Elsa, Spiderman y no sé qué pedo. Y se veía bien sepsoso todo, güey. Estaba bien raro. Estaba bien asqueroso, men. Estaba bien horrible. No mames. Irán, es un caballerito, men. Eres un caballerito, pa. Hazte a un lado, Jesse. Tengo que hacerle algo a tu torretita, pa. Vete para allá, Jesse. Vete para allá. Hola, bebé, ¿cómo estás? Así es, banda. Se la presentaré a mamá, banda. Es que nunca les dije, pero me gustan los furros mecánicos, eh. GG, guacho. GG. Qué grandes. Llegamos a maestro, así en corto. Ya ni quiero jugar, güey. Sí me duele la garganta todavía, eh. Está cabrón. Ni mañana voy a clases de canto. Le voy a hacer su sonrisa. Así voy a cantar mañana, güey. Bien jugado. Bien jugado. Este. Quieren otra, eh. Quieren otra. El público quiere otra. Sale, pues. Sale, pues. Una última, pa. Una última ya me voy a dominar. Había otro espectador, güey. Pero espero que no sea alguien que quisiera jugar, menes. Sino que alguien que ya jugó. Porque solamente había cuatro. O sea, dos con dos. Les tocó tres, güey. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser especiales? ¿Qué se siente así? Volar y el... Ajá. Pero la tercera jugada no va a ser gratis, eh. Espero mínimo miembros. Así es, Diego. La tercera jugada no es gratis. Ponte. Así es, Pocofloro. Jugar tres veces no es gratis, pa. Todo en esta vida tiene... Inga, tu mouser. Me funan, me funan. Todo en esta vida tiene un precio, pa. Ok, ok. Ay, ay. Me salvó el poco. Gracias, bebé. Me escondo. Inga, tu mouser. Sí están perrones, eh. Vete a la ñunga, güey. Creo que de dos plomazos me bajó. No mames, Pocofloro. ¿Qué me ibas a salvar, güey? Ya me siento pataditas en la panza ya, güey. De la tremenda... Que me dieron, güey. Siento las pataditas del bebé, güey. A ver, güey, güey, güey. No me lo chingo, eh. Está muy perrón ese, güey. Definitivamente necesitamos los poderes del Pocofloro para que sus ataques reboten, güey. Ya me trabé, güey. Ayúdame. Muévanme. Ahí está, ahí está. Se me subió el muerto, güey. No mames, ¿cómo nos vamos a chingar el robotzote? Ahorita que tenga la última, lo bajo yo. Perfecto. Ok, el oso de Anita debería ser una chamba impresionante, ¿no? Güey, esa habilidad de que el oso cura a Anita y Anita cura al oso, güey. Está rotísima, pa. Ira. Me lo bajé en chinga. Digo, la Anita se lo bajó en chinga, pa. Obviamente me robo el crédito. Vale, perros. Ok, ok. Pegan un chingo, pa. Pegan un chingo, pegan un chingo. Esto va a ser lo más difícil, eh. Sobrevivir ahora, men. Ese mamó, perfecto. Ok, el oso se está partiendo la burger con un güey dorado. Inga, tú, Inga, tú. Pega mucho ese güey. Ok, ok. El oso tanqueando es una bestia, eh. Creo que no la pasamos, pa. Y el Orlando quiere que le baile. Ajá. Aquí le podría dar a los dos. Perfecto, pa. Salvadita, salvadita. Recargo esto, men. Me chingo al robot de ese pendejo. Mierdas todos, mierdas todos. Necesito mi ulti, guacho. GG. Oye, qué buena, eh. Dificultad demencial a la primera. Ira, güey. Dos misiones esas de mamalonas. Ahora sí, perros. Que les den por culo. Bien jugado. Me voy suerte. Lo hicieron bien, eh. Me voy... No, espérate. Alguien ya me va a regañar por haber echado tres partes. Naruto. No mames, Naruto. Mamaste. Mamaste, men. Perdón. Saludos. Saludos al Naruto. Perdón. Te quiero mucho, Naruto. Te voy a poner, eh. Güey, era el tercero que estaba viendo. Era el tercero, güey. Ya no jugó por... Fue culpa de ellos dos, Naruto. Al chile. Fue culpa de ellos dos. Porque, pues, mandaron otra, men. Perdón. Te quiero mucho, Naruto. Ay, nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima, chacho. Saludos al Pocofloro y al Diego. ¿Por qué no juegas una con Naruto? Ya me arde la garganta bien culero. Ay, nos vemos, bye, chacho.